La Laguna de Chascomús Bueno, hoy estamos en las lagunas encadenadas de Chascomús, Lezama. Son unas lagunas todas encadenadas por arroyitos internos que vienen desde Chascomús hasta Lezama y desaguan hacia el sur. La Laguna de Chascomús La Laguna de Chascomús La Laguna de Chascomús La Laguna de Chascomús Una bandada, pero hermosa. Qué hermosa, hay más. Creí. Están todos ahí, tranquilitos. Hay tres espátulos, tres espátulos rosadas. Están ahí atrás. O sea, que los Cormoran a algunos le dicen. El nombre más común que se conoce es el Bihuá. Son los pájaros que bucean pescando. Pescan, pero las plumas no tienen el aceite natural. Entonces tienen que salir y se posan en un palo y abren la sal y se secan. A veces los Bihuá se los ve pescar en grupo y andan, salen ahí. Casi está en todos los ambientes acuáticos de Argentina y de América del Sur. Una nave muy común de ver, muy linda. Música 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 ¿Me ay? Música 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 Es más raro verlos en lagunas así, pero se ve. También están en la costa marina, en albúferas, es un pájaro muy, muy pintoresco, el vuelo es muy lindo. Y bueno, ahí está, lo dejo con esa imagen hermosa de esos tres. Hay una bandada ahí, de chorlos, están ahí un montón, están metas a volar, ahí están como... Son, parecen hormiguitas, bueno, lo mirás acá y es impresionante, se ven muy simpáticos son muy lindos los chorlos. Algunos son migradores, llegan a Estados Unidos, a Canadá y vuelven, hacen migraciones muy largas. No. 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 Si te gustó el video, poné me gusta y no te olvides de suscribirte al canal.